¡Pero Pumas, señores! ¡No me ríos, señores! Venimos del estado de Chiapas siguiendo el partido de Pumas contra Cruz Azul el cual estamos apoyando al nuevo entrenador Valencia Vamos con todo, desde hace 75 años estamos apoyando al equipo de los Pumas somos Azul y Oro en la época de Cruz Azul fue una época muy grande para él también con Pumas de igual manera con quien fue campeón y ahora sí, también ahora con Pumas dará muy buenos frutos para este equipo ya que también él puso la playera Azul y Oro con la cual fue campeón con buenos éxitos ¡Pumas, señores! ¡No me ríos, señores! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! Para nada, somos Cruz Azul y Cruz Azul vamos a ganar estamos en casa estamos en casa y Cruz Azul manda nada más ¿Qué pasa a Cruz Azul, Iñeco? Pues creo que los cupolitos se tienen en la banca peruana Aquí comiendo y viendo el partido ¿qué te parece? Bastante interesante esperemos que... Total, tanta gente de Cruz Azul y Pumas aquí se vengan más detrás y la gente va y pelea y gana la pelota pero Verón se impone y que la rebote para Vasquez que manda auténtico cambio de poder es mi particular ¿Por qué le vas a Pumas? Porque sí Eso Dale un Goya Goya Orgullo azul y oro siempre ¿Qué le dice a Francisco Palencia? ¿De cuándo es Cruz Azul? ¿Qué le dice a Pumas? ¿Ahorita trae el corazón de Pumas? Ojalá, ojalá porque él se ve que de corazón es de Cruz Azul pero Palencia yo te adoro y ojalá y le eches ganas con con Pumas porque si no no las vemos ¡Ay! ¿Quién son los ganadores? ¿Quién tendrías que salir? Desde que yo estaba en la cuna Pumas campeón Conforme a las jornadas pues pues vamos a agarrar más juegos Tacos de Marlin Mantarraya Jugovici Muchas gracias por venir y acompañarnos aquí Nos despedimos de Taco Fish el partido ya está a finalizar vengan aquí a comer a Taco Fish todos son bienvenidos gracias y arriba Pumas Está chato el equipo pero está aguantando bien atrás está demostrando mucho toque ahí vamos Y con la familia siempre Siempre Ya sea a Veracruz a Tijuana a donde haya que ir allá vamos Muchas gracias Gracias Fue un partido muy reñido la verdad esperábamos a caer el triunfo pero fue un buen empate la verdad para venir de visitante Vamos empezando bien los refuerzos son muy buenos se espera que sea una buena temporada para salir campeones Ah, un partido complicado el equipo no se supo encontrar y bueno espero que en la semana se trabaje para poder tener un mejor funcionamiento ¿no? Principalmente Pues ¿Qué le puedo decir? Que en realidad todavía nos falta mucho apenas estamos empezando y creo que estamos en etapa de crecimiento hay que darle la confianza que se requiere Sí, pues vamos empezando esperamos que se mejoren Estamos así en la ciudad de México acabamos de ir del partido de Rua Azul contra Pumas Estamos en el core de la ciudad de México entre el A6 y el A5 Pumas se ha destacado por tener grandes porteros en todas las épocas Recordar a Jorge Campos el mejor portero mexicano de la historia Defendió la portería de la selección mexicana en Estados Unidos 1994 y Francia 1998 El bicampeonato ¿Cómo no recordar a Sergio Bernal 2004 y en 1980 y 81 la cabaña no podía estar más protegida por ese hombre que lucía una cabellera increíble Olaf Heredia hoy entrenador de El Picolín Palacios ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer?